bendiciones sean todos bienvenidos a este ministerio donde buscamos la presencia de dios a través de la escritura y a través de la oración aleluya sean todos bienvenidos si hay alguien que nos visita por primera vez quédate hasta el final porque tu vida cambiará después de orar con estos poderosos salmos te prometo que la palabra de dios no fallará la palabra de dios es bálsamo soltada sobre aquellos que la necesitan aleluya la palabra de dios es renuevo en tiempo de angustia estamos en vivo estamos en directo para la gloria de dios sean todos bienvenidos saludo a los suscriptores a los miembros a cada evangelista a cada intercesor poderoso que nos acompaña que dios le ha dado ministerio de intercesión que dios que mi dios los unja en este día que mi dios les llene sus palabras de poder que mi dios los haga poderosos a ustedes como hijos de dios aleluya nuestro dios es bueno amados hermanos tened ánimo confiad en el señor confiad en su palabra su palabra no falla nuestro padre es bueno tienen un padre bueno aleluya mi dios no te dejará solo amado hermano él no te va a desamparar nuestro padre celestial no abandona a sus hijos nunca jamás amado hermano aleluya muchos profetas hoy en día están anunciando destrucción están anunciando hambre aleluya muchos profetas anuncian que vienen hambre pero se les olvida exhortar al pueblo aleluya se les olvida consolar al pueblo aleluya y el pueblo está teniendo temor el temor se está metiendo en el pueblo y le hacemos un llamado a los profetas para que consuelen al pueblo amado hermano escucha porque hoy traemos consolación de parte del eterno yo vengo a decirte que dios no te dejará solo dios guardará a todos sus hijos venimos declarando que el 2023 será un año de bendición eso lo dice su palabra aleluya todos los profetas anuncian que vienen hambre pero no están anunciando anunciando el arrepentimiento aleluya cuando yo leo en la palabra yo veo a los profetas que anunciaban anunciaban hambre pero ellos decían que dios estaba atento a escuchar sus oraciones y se arrepentían dios estaba listo para ayudar a aquellos que clamaran y que pidieran ayuda aleluya no importa donde tú estés viviendo amado hermano si estás viviendo en haití si estás viviendo en cuba tal vez estés viviendo en venezuela no sé dónde estés viviendo aleluya tal vez hay hambre y destrucción en tu país pero escucha dios tiene el control de todo habrán cuando yo miro la palabra habrán dice la palabra que era el único justo y dios lo libró noé y su familia todos fueron librados porque eran justos aleluya la pregunta para meditar es ustedes creen que mi dios los abandonará ustedes como padres abandonarían a sus hijos dejarían a sus hijos sufrir hambre o dejarían pasar tribulación a sus hijos es la pregunta aleluya hay gente que dice que primero vendrá la tribulación y después el racto pero vamos a ver qué dijo jesús vamos a ver qué fue lo que dijo el maestro mateo 24 7 dice la palabra más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque porque como en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo y bebiendo casándose y dándose en casa en casamiento hasta que el día en que noé entró en el arca hasta el día en que noé entró en el arca escucha amado hermano tú sabes lo que significa este texto tú sabes lo que la palabra está revelando tú sabes lo que el maestro reveló con este pasaje la gente se estaba se estaba cazando estaba bebiendo estaba gozando pero cuando noé entró en el arca comenzó la tribulación a dios mío dios mío sabemos con certeza que la familia de noé fue salvada antes de la tribulación y el maestro dijo el maestro dijo como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre sabemos que va a venir mucho caos sobre la tierra la palabra lo dice la palabra es esa es la profecía más segura amado hermano sabemos con seguridad que la familia de noé fue salvada antes antes de la tribulación entonces la tribulación no puede suceder antes del rapto primero es el rapto y después es la tribulación aleluya pero yo no estoy aquí para hablar de esto vamos a hacer un vídeo después hablando de esto pero para iniciar este tiempo de oración poderosa el señor me dijo vamos a consolar consuela habla aleluya porque nuestro padre es bueno y tú tienes que creer que este año que viene es tu temporada es el año donde tú verás la mano de dios para iniciar este tiempo poderoso vamos a iniciar con el salmo 46 y vamos avanzando con algunos salmos aleluya oh dios mío padre amado te pedimos que a través de este salmo tú puedas traer consolación padre amado tú prometiste es ayudarnos mi dios tú prometiste es estar con nosotros para el padre tu palabra dice mi dios que tú eres fiel que tú eres bueno que tú eres bondadoso sabemos por tu palabra que todo pasará pero tu palabra nunca pasará aleluya o mi dios ayuda a cada persona mi dios que necesita espíritu de dios te pedimos en esta hora que tomes el control de lo que vamos a hablar toma el control de nuestra oración espíritu santo desciende del cielo te lo pedimos mi dios espíritu santo te pedimos que seas tú en esta hora poderoso espíritu santo desciende mi dios vamos a orar el salmo 46 para dar inicio vamos a leer la poderosa palabra de dios dice así el salmo 46 dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones que dice dios es nuestro auxilio en las tribulaciones yo vengo a anunciar amado hermano que dios no te va a abandonar dios no te va a dejar aleluya por tanto dice el verso 2 no temeremos aunque la tierra sea removida escucha aunque tú veas que la tierra se esté removiendo confía en jehová porque dios no te va a abandonar aunque veas que se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben las aguas y tiemble en los montes a causa de su braveza confía en jehová dios mío verso 4 del río sus corrientes alegran la ciudad de dios el santuario de las moradas del altísimo dios está en medio de ellas no será conmovida dios la ayudará dios mío al 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 clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros jehová de los ejércitos está contigo nuestro refugio es el dios de jacob venid y ven las obras de jehová que ha puesto asolamiento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros de fuego estar quietos y conoced que yo soy dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob aleluya alguien que reciba esta palabra en este día aleluya alguien que reciba consuelo alguien que reciba ayuda por medio de esta palabra él prometió darte auxilio en la tribulación él prometió ayudarte aunque la tierra sea removida él prometió como padre ayudarte jehová de los ejércitos será tu refugio aleluya bendito dios venimos delante de ti padre amado y nos apropiamos ahora de este poderoso salmo nos apoderamos de esta palabra tan poderosa mi dios y declaramos padre que tú eres nuestro auxilio mi dios que tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza confiamos en ti mi dios en este día mi dios declaramos que nada malo le acontecerá a ninguno de los que están aquí padre amado bendecimos a este pueblo hermoso y decretamos y declaramos la protección de dios sobre este pueblo declaramos el amparo de dios declaramos el pronto auxilio de mi dios sobre tu vida aunque bramen las aguas mi dios te guardará recibe paz amado hermano todos aquellos que están aquí reciban paz reciban gozo reciban seguridad de nuestro padre mi padre eres bueno mi padre no te va a abandonar amado hermano paz y gozo a cada uno de ustedes porque mi dios te va a guardar jehová de los ejércitos será tu refugio declaramos esta palabra sobre tu vida venid y ved las obras de jehová vas a ver la mano de jehová en tu vida verás como dios va a quebrar el arco del malvado tú vas a ver como dios va a quebrar el arco de los impíos de los malvados dios te dará la victoria amado hermano espéralo con certeza porque este año verás la gloria de dios verás como dios corta la espada del maligno verás como dios quema los carros del enemigo estar quieto y solamente mira lo que va a hacer dios dios bendiga este pueblo hermoso declaramos que el espíritu santo de mi dios amado hoy te localiza donde quiera que tú estés reciban paz bendecimos a cada uno de cada una de las personas que hoy me acompañan a los intercesores a este pueblo hermoso bendecimos a la pastora alexandra bendecimos a graciela bendecimos a tatiana a juana a víctor hugo luna bendecimos a toda esta familia a madeleine anabella amargo bendecimos a este pueblo en el nombre poderoso de jesús oneida recibe paz recibe gozo juana en el nombre poderoso de jesús estamos en vivo y hoy decretamos y declaramos que nuestro dios vendrá y ayudará a todo aquel que necesita amado hermano créelo padre te pedimos mi dios que des auxilio o mi dios pedimos que traigas amparo te pedimos padre que traiga fortaleza trae renuevo mi dios trae ayuda padre amado en el nombre poderoso de jesús extendemos nuestra mano y clamamos mi dios así como pedro cuando se estaba hundiendo mi dios clamó y dijo señor ayúdame extendemos hoy nuestra mano hablamos hoy mi dios al cielo levantamos nuestra mirada al cielo y pedimos ayuda a mi dios en la tribulación pedimos ayuda en nuestra casa pedimos ayuda en nuestro matrimonio te pedimos ayuda mi dios sobre nuestro ministerio confiamos en ti sabemos que tu palabra no falla o mi dios nada es imposible para ti nada es imposible para ti padre te quiero pedir que bendigas a este pueblo hermoso padre bendice a este remanente mi dios bendice a tu pueblo padre que día tras día busca tu presencia día tras día señor confía en ti padre amado gracias porque has sustentado este pueblo gracias padre porque día tras día veo a personas aquí mi dios que se conecta que buscan tu rostro gracias padre porque le has sustentado todo el que respira alabe a jehová porque él es digno de adoración él es digno él es digno levanta tus manos y dile dios tú eres digno tú eres digno mi dios tú eres dios poderoso tú eres el creador de las de de los cielos y de la tierra no padre amado gracias por este salmo tan poderoso recibimos ayuda recibe ayuda amado hermano en tu tribulación declaramos en el nombre poderoso de jesús de nazaré que se acaba la tribulación en tu vida le damos fin a esa temporada de lloro de lamento en el nombre poderoso de jesús que la palabra de dios hoy se extienda sobre tu vida que la palabra de dios te restaure que la palabra de dios sea roca en tu caminar que la palabra de dios sea lámpara sobre tu vida sobre tu casa establecemos esta palabra en nuestra vida o padre amado tomamos esta palabra y la establecemos sobre este pueblo amado o mi dios estamos confiados porque tú eres jehová de los ejércitos o mi dios tu mano es poderosa gracias dios mío gracias padre vamos a movernos ahora al salmo 37 aleluya todos aquellos que tienen deuda todos aquellos que están pasando por problemas económicos difíciles tienen que apoderarse de este salmo tienen que tomarlo como una espada y comenzar a creer amado hermano los salmos fueron oraciones inspiradas por el espíritu santo en muchas ocasiones he dicho esto y lo seguiré diciendo los salmos son oraciones son escrituras son cánticos inspirados inspirados por el espíritu santo y hoy están vigentes para aquellos que creen estos salmos llegaron a la vida de david cuando él más lo necesitaba tómalos amados hermanos tómenlos amado hermano quiero decirte que tú no fuiste diseñado para pasar hambre amado hermano tú no fuiste diseñado como los cabe como como los camellos hay cierto animales hay ciertos animales que fueron diseñados para pasar hambre hay animales que fueron diseñados para 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 con una sola comida pasar meses sin comer los camellos fueron diseñados para pasar días sin tomar agua amado hermano pero tú no fuiste diseñado como un camello tú fuiste diseñado para gozar tú fuiste diseñado para triunfar tú fuiste diseñado para comer todos los días palabras de dios yo vengo a profetizar amado hermano que hoy este salmo se hace realidad en tu vida amado hermano vengo a declarar que todo espíritu de miseria en tu vida ahora se va de tu vida le cerramos las puertas a las limitaciones en el nombre poderoso de jesús declaramos declaramos en el nombre de jesús que esta palabra se hace vida que esta palabra trae temporadas de bendición no fuiste creado para fracasar amado hermano fuiste es creado para triunfar fuiste es hecho para ser próspero te dieron la victoria en la cruz recibe la victoria recibe la victoria amado hermano en este día en esta hora recibe la victoria en el nombre de jesús de nazaret recibe recibe oh dios mío escucha salmo 37 me quiero posicionar en el 20 del 20 al 29 después subiremos y leeremos un poco más arriba pero ahora quiero tomar esta escritura salmo 37 20 dice malos más los impíos perecerán y los enemigos de jehová como la grasa de los carneros será consumida y se dispersará como el humo amado hermano vamos a tratar en este día la miseria y la pobreza como tratamos el humo delante del viento dios mío si hay alguien aquí profeta aleluya visión que mi dios te deje ver ahora la miseria como el humo y vas a ver como el viento de mi dios va a dispersar así va a dispersar así va a ser jehová con la miseria así va a ser jehová con las deudas se va a dispersar como el humo se dispersa cuando se enfrenta con el viento aleluya será consumida como la grasa del carnero delante del fuego recibe amado hermano ahora el fuego de dios que consume toda miseria que consume toda derrota que se disperse ahora como el humo se dispersa cuando se enfrenta al viento que sean dispersados que sean dispersados hoy todos tus enemigos escucha el 21 dice el limpio toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da escucha más el justo tiene abundancia no dice tiene misericordia y da a causa de esta palabra hoy llega bendición a tu casa porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque jehová sostiene su mano o dios mío escucha amado hermano jehová sostiene tu mano y venimos a profetizar que no vas a quedar postrado allí hoy jehová te levanta hoy jehová te sacude hoy jehová te da la victoria porque jehová te sostiene de tu mano padre amado pedimos mi dios que tu mano poderosa sostenga a cada miembro a cada persona que está aquí mi dios tomamos este salmo mi dios hacemos una una espada mi dios hacemos una vestimenta hacemos un manto con esta palabra y no lo ponemos mi dios y caminamos declaramos jehová que tú enderezas el paso de este pueblo o mi dios declaramos que tú nos apruebas o mi dios que todo lo que hagamos sea aprobado por ti ponemos nuestro día en tus manos ponemos este día en tus manos bendito dios cuando el hombre cayere no quedará postrado levántate amado hermano sal de la escasez sal de la miseria levántate ahora en el nombre de jesús de nazaré porque jehová te sostiene oramos ahora para que mi dios te dé ayuda oramos ahora para que mi dios envíe provisión oramos ahora para que mi dios te dé te ayuda en este tiempo mi dios es bueno y establecemos esta palabra en nuestra vida mi dios creemos que tú eres bueno padre tú eres bueno ordenamos ahora que todas las deudas se vayan de tu vida así como se va el humo delante del viento declaramos que se consumen las deudas así como se consume la grasa delante del fuego que se evapore que se evapore que se evapore todo aquello que te impide gozar de la bendición que dios te ha dado ahora declaramos que se consume que mi dios te ayuda que mi dios te da bendición que mi dios te da sabiduría que mi dios te da renuevo que mi dios hoy trae bálsamo sobre ti recibe amado hermano recibe amado hermano recibe ayuda todo aquel que está poniendo su confianza en dios recibe ayuda del cielo ahora en el nombre poderoso de jesús confía confía amado hermano porque dios es bueno mi dios no te va a abandonar mi dios no es un mal padre como los hombres que abandonan a sus hijos mi padre no te va a abandonar mi padre te va a ayudar recibe ayuda declaramos que dios conoce tu caso declaramos que mi dios te da ayuda declaramos que mi dios hoy te da la victoria en ese caso amado hermano no corras a los hombres pidiendo dinero no corra a los hombres corre a los brazos de jehová inclínate delante de él y dile padre dame mi dios cometí errores pedí para estado donde no debía mi dios me moví por emociones padre amado pero tú eres un dios bueno tú eres un dios que que ayuda tú eres un dios que que nos perdona oh padre amado te pido que me ayudes a pagar estas deudas dilo dilo amado hermano que aquí está el señor ahora y te quiere ayudar padre amado si hay alguien que tiene que debe dinero que nos debe dinero dice la palabra que limpio toma prestado y no paga a dios mío pedimos mi dios que caiga sobre limpio temor padre amado te pedimos que hagas al limpio justo dale misericordia mi dios que te conozcan para que puedan salir mi dios de la derrota para que puedan salir mi dios de la maldad mi dios oramos para que todo aquello que nos deben hoy vuelva a nuestra vida padre amado si hay alguien aquí que le deben oramos ahora para que tú envíes tu palabra y que ellos reciban los que lo que es de ello en el nombre poderoso de jesús salmo 37 verso 25 dice escucha lo que dice aquí joven fui joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado desamparado ni su simiente que mendigue pan y en todo tiempo tienen misericordia y prestan y su descendencia es para bendición dios mío yo lo vuelvo a leer joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan amado hermano tú no serás la excepción escucha tú no serás la excepción esta palabra viene sobre tu vida el profeta dice aquí no he visto a ninguno no he visto a ninguno amado hermano vengo a decirte que no te vas a morir de hambre amado hermano vengo a decirte que dios te levanta amado hermano vengo a establecer esta palabra vengo a declarar que dios no te desampar levántate límpiate el rostro y sal porque hoy hay misericordia nuevas sal al encuentro porque dios ha preparado bendición para ti sal de ese de la cama del llanto sal de la cama del lamento sal porque tu bendición está allí sal sal porque cuando el sol de sobre tu rostro vendrá la bendición de repente de repente aleluya en todo tiempo dios tiene misericordia aleluya gracias señor porque tú eres bueno declaramos esta palabra sobre nosotros padre amado te pedimos que nos ayudes a apartarnos del mal salmo 37 el verso 27 dice apártate del mal y haz el bien y vivirás siempre ojo dios mío ayuda a este pueblo para que caminen en santidad ayuda este pueblo mi dios para que sean justos para que hagan el bien mi dios oramos para que nos ayudes a ser justos así como tú eres justo o mi dios oramos ahora para que nos ayudes a ser rectos ayuda mi dios a este pueblo no nos sueltes porque jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella amado hermano te pertenece la tierra y su plenitud porque de jehová es la tierra de jehová es su plenitud declaramos en este día que jehová te da herencia declaramos en este día que dios te alcanza que dios te localiza gracias padre por esta palabra mi dios gracias padre amado gracias porque tú eres poderoso mi dios localiza a este pueblo dale salvación a sus familias dales herencia padre amado clamamos por salvación clamamos en este día mi dios para que toda nuestra familia pueda recibir herencia puedan ser salvos oramos por cada familiar de estas personas de este pueblo padre amado declaramos que la bendición del cielo desciende sobre nuestra casa que la bendición de jehová desciende sobre nuestras vidas declaramos que la paz de dios alcanza nuestro hogar nuestras finanzas nuestros hijos nuestro matrimonio recibe gozo amado hermano porque esta es tu temporada recibe salvación porque esta es la temporada de la salvación recibe amor porque dios derrama su amor sobre cada corazón aquí reciban el amor que sobrepasa todo entendimiento reciban ahora todo lo bueno que mi dios tiene para ti lo declaramos sobre ti que el manto de mi dios te arrope así en el nombre poderoso de jesús así como el fuego consume el bosque que así mismo el fuego de mi dios consuma todo lo que él no lo que él no le agrada declaramos que tu camino es limpiado declaramos que todo escombro que todas hojarasca delante de ti que no te deja ver sea consumida ahora a causa de la presencia de jehová gracias padre amado porque tú arropas a este pueblo gracias mi dios porque tú eres poderoso tú eres poderoso mi dios gracias padre somos bendecidos dilo no fui creado para fracasar no fui creado para tener limitaciones hoy toda puerta que trae limitación a tu vida la quitamos en el nombre de jesús gracias padre amado creemos en el pacto de tu palabra lo recibimos mi dios en el nombre poderoso de jesús vamos a movernos ahora al salmo 51 hay personas que se sienten miserables hay personas que se sienten que dios no los quiere que dios no los mira que dios no los escucha pero quiero que sepas que mi padre una de sus habilidades es perdonar a todo aquel que se acerca a él mi dios está aquí ahora en este momento escuchando mi dios está aquí en este momento ahí al lado de tu casa al lado de tu vehículo al lado de tu cama donde quiera que tú estés oro a mi padre para que tus ojos sean abiertos y puedas sentir su dulce presencia su lindo y hermoso apacible espíritu santo aleluya salmo 51 vino sobre david cuando pecó con bexabe después que vino el profeta natán hablar con él y le hizo ver su pecado cayó en tierra y comenzó a clamar y estas fueron las palabras que le inspiró el espíritu santo para pedir perdón y misericordia salmo 51 1 dice ten piedad de mí o dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí wow me encanta este verso el verso 3 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti de mí aleluya algo que busca el señor es que la gente reconozca que hay pecado a dios le reconoce le gusta que reconozcan donde están fallando para que dios pueda ayudar aleluya alguien me decía hermano discúlpeme yo le decía y por qué me estás pidiendo disculpas eres consciente de por qué me estás pidiendo disculpas si amado hermano porque dije esto de ti aunque o sea que sabes que fallaste ahí si tranquilo entonces lo más importante es reconocer y saber dónde fallamos y eso es lo que el señor le inspiró aquí al profeta david le dice porque yo reconozco mis rebeliones contra ti contra ti solo contra ti es pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo cuando estamos delante de la presencia de dios dios mira hasta lo profundo de nuestro corazón oh padre amado he aquí tú amas la verdad en los íntimos y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí padre amado declaramos que tú hoy creas dentro de nosotros un corazón limpio padre amado te pedimos que renueves el espíritu de estas personas mi dios renuevalos mi dios renovaos 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 en vuestra manera de pensar dice el señor padre amado que tu espíritu santo hoy traiga renuevo sobre cada persona oh mi dios echamos delante de ti nuestra preocupación y te pedimos que no nos eches de delante de tu presencia no nos quites tu santo espíritu oh mi dios no quites de mí tu santo espíritu vuelveme el gozo de tu salvación y que espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh dios dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia oh padre amado te pedimos que el gozo de tu salvación esté sobre cada persona que está acá oh mi dios pedimos que espíritu noble nos sustente oh mi dios líbranos de las manos del malvado líbranos de los homicidios oh mi dios líbranos de las desgracias de las tragedias mi dios oramos para que tu mano nos guarde señor líbranos de los labios mentirosos padre amado libra a este pueblo de hablar engaño libra mi dios a cada vida de hablar engaño padre amado nos negamos a hablar mentiras nos negamos mi dios a hablar engaños nos negamos mi dios nos negamos padre amado a ser usados por chisme mi dios nos negamos mi dios te pedimos que renuevo caiga sobre estas vidas sobre cada persona mi dios que tu renuevo y que tu fuego mi dios arrope cada labio recibe paz recibe fuego de dios que tu boca se llene de alabanza que tu boca se llene hoy de salmos y que puedas hablar de la salvación de mi señor que con tu lengua hables salmos que con tu lengua hables de la salvación de mi dios gracias padre amado gracias mi dios porque tu eres poderoso gracias señor porque tu no desprecias tu no desprecias mi dios al contrito y humillado tu no despreciarás jamás mi dios haz el bien con tu benevolencia pasión edifica los muros de jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar gracias padre amado porque tu hoy escuchas nuestra oración sube al cielo gracias padre amado porque tu eres bueno que mi dios te arrope ahora con su gracia que mi dios te arrope ahora con su favor ahí donde tu estás amado hermano recibe gozo recibe paz ya vamos a orar por sus peticiones vamos a tomar dos o tres peticiones del pueblo y vamos a orar vamos a leer un par de salmos más aleluya la palabra es renuevo la palabra es es bálsamo gracias padre amado vamos a pasar a este salmo corto salmo 121 pero uno de los salmos más poderosos sé que hay personas que van a dormir sé que hay personas allí que que van a descansar es tarde es de madrugada vamos a leer este salmo poderoso dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a israel jehová es tu guardador jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre aleluya alguien que tome este salmo aleluya y lo comienza a declarar me niego a resbalar me niego a caer me niego porque jehová no dará mi pie al resbaladero jehová me guarda el que me guarda no se duerme amado hermano jehová te guarda jehová te levanta jehová es tu ayuda jehová es tu socorro donde quiera que tú estés ahora que mi Dios te dé ayuda que mi Dios te dé socorro que mi Dios libre tu pie de caer en el resbaladero el que te guarda no duerme amado hermano es aquí no se dormirá no se adormecerá el que te guarda Dios es nuestro guardador jehová es tu sombra a tu mano derecha declaramos esta palabra profética establecemos esta palabra sobre tu vida jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche amado hermano todo aquello que está trayendo fatiga a tu vida todo aquello que está trayendo cansancio a tu vida todo aquello que está trayendo maldad todo aquello que está trayendo retraso en tu vida en el nombre de Jesús declaramos que hoy llega a su fin hoy llega a su fin le ponemos fin a la fatiga porque jehová es nuestra sombra jehová es nuestra mano derecha jehová nos ayuda declaramos que a partir de hoy no habrá nada que te fatigue amado hermano ni el sol de día ni la luna de noche porque jehová es tu guardador jehová te guarda de todo mal reprendemos el espíritu de temor reprendemos el espíritu de miedo reprendemos ahora todo espíritu de tormento que visita estas vidas reprendemos todo demonio que viene a traer miedo temor fatiga cansancio depresión lo reprendemos ahora en el nombre poderoso de Jesús lo atamos con cadena y lo lanzamos al abismo recibe tu bendición recibe tu victoria le ponemos fin a la temporada de la fatiga le ponemos fin a la temporada del cansancio le ponemos fin a la temporada de enfermedad en el nombre de Jesús padre arropa a este pueblo padre amado que tu fuego arrope oh mi Dios enciende enciende estas vidas con fuego que se encienda la chispa que tu espíritu santo encienda la chispa encienda el fuego sobre este pueblo mi Dios gracias padre amado guardanos guarda nuestra salida guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre sé bendecido amado hermano todo lo que tu hagas que prospere toma esta palabra toma este salmo aleluya y comienza a declarar porque saldrás en bendición y volverás en bendición aleluya Dios te bendiga amado hermano te bendigo en este día te bendigo en este día declaramos paz y gozo vamos a leer otro salmo aleluya vamos rápidamente al salmo 127 dice si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño wow solo Dios puede dar descanso solo Dios puede dar herencia dice he aquí herencia de Jehová son los hijos una cosa de estima el fruto del vientre como saeta en mano de valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta aleluya padre amado oramos ahora para que tú edifiques nuestro hogar oramos ahora por los matrimonios mi Dios que están aquí representados por más que nos esforcemos mi Dios si tú no estás en vano edificaremos nuestra casa aleluya que mi Dios te arrope mujer dice la palabra que la mujer edifica su hogar pero es en vano si Jehová no está allí en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare tu casa Jehová te pedimos que edifiques nuestra casa edifica estos matrimonios edifica cada vivienda cada lugar mi Dios en vano mi Dios comemos pan si tú no estás amado Dios te pedimos que traigas descanso mi Dios te pedimos que puedas traer renuevo cuando durmamos dice pues a sus amados dará Dios el sueño el descanso he aquí herencia de Jehová son los hijos padre oro en el nombre de Jesús para que todo aquel que se le ha cerrado el vientre todo aquel aleluya no fuiste diseñada estéril jamás no fuiste diseñado para ser estéril fuiste diseñado para dar frutos en todas las áreas físicas emocionales espirituales fuiste diseñado para dar frutos ahora en el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda esterilidad toda sequedad todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús ahora lo atamos lo atamos y lo expulsamos lo echamos fuera de tu vida que la maldición sea quitada de tu vida de tu vientre que el espíritu de muerte ahora sea atado Jesús tomó victoria Jesús derrotó a la muerte al tercer día resucitó amado hermano que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos hoy te levante a ti donde quiera que haya muerte donde quiera que haya esterilidad que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos que hoy te alcance recibe tu regalo recibe herencia en el nombre poderoso de Jesús recibe herencia hoy mismo hoy mismo recibe herencia recibe herencia que los frutos comiencen a venir en tu vida que el fruto del espíritu santo se empiece a notar que la gente comience a palpar el fruto del espíritu en tu vida oh Dios mío gracias gracias mi Dios porque no seremos avergonzados no seremos avergonzados mi Dios porque daremos fruto gracias Padre amado gracias por este pueblo gracias Padre amado Padre amado quiero orar ahora por las peticiones de tu pueblo tu palabra dice que oremos los unos por los otros estoy viendo personas que están pidiendo sanidad mi Dios que están clamando por sanidad ahora en el nombre de Jesús oramos para que mi Dios te arrope para que mi Dios traiga sanidad sobre tu vida Padre amado declaramos tu palabra declaramos que el reino de los cielos está en nuestra casa está en las vidas de estas personas ahora mi Dios que el reino de los cielos se manifieste en estas vidas en estos cuerpos recibe paz toda garra del diablo que está trayendo enfermedad en tu vida ahora la sometemos la sometemos a tierra la lanzamos al abismo atamos todo hombre fuerte todo demonio que está trayendo enfermedad en tu vida ahora retrocede suelta se quema se quema se quema ahora se quema toda enfermedad se quema como se quema la grasa cuando tiene contacto con el fuego en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora la artritis se quema como se quema la paja cuando entra en contacto con el fuego que el fuego de Dios consuma toda artritis que el fuego de Dios consuma todo dolor de cabeza que el fuego de Dios consuma todo problema en los riñones en el nombre poderoso de Jesús todo hígado ahora recibe sanidad el fuego el fuego el fuego de Dios que consuma el cáncer que consume el cáncer ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora 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 fuego de Dios recibe sanidad se libre se sano amado hermano recibe sanidad en tus huesos recibe sanidad en tu casa recibe sanidad ahora en tus ojos recibe recibe sanidad en tu piel en el nombre de Jesús reprendemos la tiroides todo plan del diablo para traer desorden todo plan del diablo todo desorden del diablo en tu cuerpo ahora retrocede suelta suelta en el nombre de Jesús recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús todo virus se quema todo virus de los aires todo espíritu de los aires ahora se quema se quema se quema se quema fuera en el nombre poderoso de Jesús fuera fuera recibe sanidad amado hermano recibe sanidad recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús recibe sanidad sobre tu piel recibe sanidad sobre tus oídos en el nombre de Jesús todo problema en la sangre toda enfermedad en la sangre ahora retrocede se libre reprendemos los quísteres le ordenamos que salgan reprendemos los tumores le ordenamos que salgan escúpelo ahora es una orden sales sales en el nombre de Jesús aleluya toda enfermedad del diablo ahora te suelta le doy una orden sales de ahí demonio estoy viendo gusanos los estómagos de las personas le doy una orden a esos gusanos salen ahora escúpelo fuera en el nombre de Jesús ahora 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 estoy viendo un gusano que está saliendo de alguien te quiero pedir amado hermano que me envíes una foto al correo aleluya porque esto es testimonio estoy viendo un gusano que está saliendo está saliendo un gusano de alguien ahora mismo sales sales escúpelo escúpelo en el nombre de Jesús el fuego de Dios el fuego de Dios sobre tu vida todo 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 fuera toda brujería de tu vida fuera todo bebedizo todo lo que te dieron a beber sale de tu vida todo lo que está trayendo retraso todo lo que está trayendo muerte ahora sales sales en el nombre de Jesús vomita todo insecto todo todo animal todo 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 resguardo todo lo que te dieron a beber ahora sale de tu vida sé libre sé libre esta palabra te localiza esta palabra en el nombre poderoso de Jesús expulsa expulsa toda brujería toda hechicería que te dieron todo lo que te mantiene atado al pasado todo lo que te mantiene en la pobreza ahora lo sueltas escúpelo escúpelo suéltalo amado hermano es una orden en el nombre de Jesús sé libre hoy ha llegado tu bendición todo demonio que te acosa ahora te suelta ahora te suelta en el nombre de Jesús recibe sanidad recibe libertad recibe libertad cortamos ahora las cadenas cortamos ahora los lazos los lazos de las tinieblas con tu vida corta se corta exhibimos la victoria de Cristo sobre tu vida amado hermano Cristo exhibió la carta Cristo exhibió aleluya todo decreto ahora recibe libertad completa sé libre sé libre reprendemos las obras de las tinieblas sobre tu vida sean reprendidas destruidas ahora queda sin poder toda brujería en tu vida queda sin poder queda sin poder ahora 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 sé libre 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 en el nombre poderoso de Jesús recibe ahora libertad completa absoluta ahora en el nombre de Jesús sé libre se rompen las cadenas sale toda brujería por vómito sale toda brujería por tos ahora comienza a salir ahora 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 en el nombre de Jesús sé libre completamente todo en el nombre de Jesús sé libre todo 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 ahora ahora en el nombre de Jesús libertad plena sobre tu vida te llamamos a la luz te llamamos a la luz se dispersa la oscuridad así como se dispersa cuando la luz llega en el nombre de Jesús gracias padre amado porque los lo has hecho mi Dios gracias padre porque has hecho libre a este pueblo gracias padre en el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos padre oh mi Dios gracias gracias padre gracias porque lo has hecho bendecimos a este pueblo oramos ahora y reprendemos todo espíritu de venganza que se quiera levantar en contra de este pueblo en contra de estas vidas amado hermano oramos ahora que el ángel de Jehová descienda con espada oramos ahora que el ángel de Jehová descienda con espada desnuda declaramos que el fuego de mi Dios ahora desciende padre amado tomamos el salmo 144 para finalizar este tiempo de oración dice el salmo 144 un salmo de guerra un salmo de batalla dice bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí oh Jehová bendito sea mi Dios que es el hombre para que en él piense o el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa oh Jehová inclina tus cielos y desciende toca los montes y que humen despide relámpagos y dispersalos envía tu saeta oh Dios mío envía tu saeta ahora mi Dios envía truenos envía truenos envía relámpagos Padre amado y dispersa a todos nuestros enemigos envía tus saetas y turba a todos nuestros enemigos envía tu mano desde lo alto y redime a este pueblo sácalos sácalos mi Dios de las muchas aguas libra mi Dios a este pueblo de la vanidad libra a este pueblo mi Dios adiéstralos adiéstralos mi Dios gracias Padre amado oramos ahora para que la vara de los malvados sea rota oramos ahora mi Dios para que el malvado sea avergonzado oh mi Dios adiestra nuestras manos para la batalla adiestra mi Dios nuestro brazo para tensar el arco Padre amado que descienda trueno del cielo dispersa a los enemigos dispersa a todo enemigo que acosa a este pueblo recibe victoria que el ángel de Jehová campe alrededor de tu casa de tus hijos recibe victoria amado hermano en el nombre poderoso de Jesús recibe victoria en este día declaramos la victoria de Cristo sobre tu casa de ahora en adelante victoria victoria y victoria entra a la temporada de la risa entra a la temporada de la victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret atamos ahora el espíritu de venganza todo espíritu de accidente lo atamos todo espíritu de desgracia lo atamos en el nombre de Jesús todo enemigo de la oración lo atamos todo enemigo de la profecía todo enemigo de la palabra profética la Biblia es profecía pura todo enemigo que se quiera levantar en contra de la palabra de Dios que recibimos hoy lo atamos y lo lanzamos al abismo atamos al espíritu de venganza y lo lanzamos al abismo ponemos orden de no retorno ponemos orden de no retorno que no vuelva que no vuelva atamos al espíritu que estaba trayendo escasez en tu vida lo atamos y ponemos orden de no retorno sé libre oramos para que mi Dios te dé la victoria para que puedas mantener la libertad en el nombre de Jesús te bendigo amado hermano bendigo a todos los suscriptores bendecimos a todo este pueblo hermoso que ora por nosotros bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús recibe paz amado hermano recibe la victoria te bendigo shalom que Dios me los bendiga paz y gozo sobre su vida paz y gozo sobre sus familias Dios les bendiga amado hermano que mi Dios te respalde que puedas ver la gloria de Dios este día en tu casa en tu vida en tu matrimonio bendiciones shalom shalom shalom